Escribí unas sencillas palabras para el carnaval de disfraces del señor Ingenio Miguel Sivá Jaragón. Para que se vuelva. ¡Selvi! ¡Selvi! O sea, aún no están marranitos. Y tú, disfrazadita, te voy. Por borrachos no van a trabajar por la chingada. Oye, no vas sobre. Oye, no vas sobre. Más chingona que la que tengo en la casa. Más chingona que la que tengo en la casa. Contra el Covid, contra el Covid. No, besos, no seas puto. Escribí unas sencillas palabras para el carnaval de disfraces del señor Ingenio Miguel Sivá Jaragón. Y dice así. Se cierra con broche de oro la hermosa y gran tradición del carnaval de disfraces de Ingenio Miguel Sivá Jaragón. Con un grandioso baile para alegrar el corazón. El final del Todos Santos que se celebra en esta población. Muchas gracias. Ojalá y les gusten estas palabras que escribí. ¿Sí o no hay compañeros? ¡No se acerro! ¡Hey, tranquelo! ¡Muyавай! ¿coin y las idolatras? ¡Que viva sus camauflaveras! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos! Saludos para 101.3 ¡Arriba Ale! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a bajas! ¡Aquí vamos! ¿Tenemos 1 de 500? ¡Sí! ¡My Dios que no! ¡Que viva el doctor! ¡Que viva el doctor Pavo! ¡Que viva Pavo del Real! ¡Que viva Pavo del Real! ¡Que viva Pavo! ¡Que viva Tienelba! ¡Que viva tu vieja! ¡Que viva Tienelba! ¡Que viva Tienelba! que hoy va a ser baile, pero nos vamos al de los elegantes de Greth, viejón, un saludo para tu canal de YouTube, ahí Ale Arango, síganlo por favor a todos mis amigos de Facebook, un cordial saludo ahí para el amigo Ale y todos sus videos que están muy padres, con todo respeto, sale viejón, ya sácate tu zarapaste de Zabandú, estás choconostleando aquí, no te he operado nada, es de la Cámara de Diputados y no sacas nada, oye, no, sí, a ver, hey viejón, pasa tu, vaya, haz tú verga, no instagram, quivera molesto, y por eso cuánto te presto, verga, que viva palillos, sí o no, dijo, si o no, dijo, que viva este, 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 este ¿Qué es la actividad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba Puda Barrio San Pedro. 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 . Uy, chico. Hay muchos tesunos. Oye. Leんと lo llevamos a la ruta para presets. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Fíjate que es un pollo ¡Maldito! ¡Ahh! ¡Huevos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el señor Antón Rodríguez y el señor Minas que va a competir con el carnaval del negocio del barrio de San Pedro! ¡Viva! ¡Las calabazas! ¡Viva! ¡Las calabazas! ¡Las calabazas! ¡Las calabazas! ¡Las calabazas! ¡Las calabazas! ¡Gracias! 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 ¡Clamamala! 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 ¡Dispasadita! ¡Te voy! ¡Me muerda! ¡Entre los amigos! ¡Qué asociada! ¡Aquí de aquí adelante! ¡Dile que le regalaste la banda! ¡Dile que le regalaste la banda! ¡Ahhh! ¡Me lo voy a coger a todos los que venimos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora malditos! ¡Ahora yope! ¡Flojos! ¡Ahora yope! ¡Flojos! ¡Aaah! 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 ¡Por borrachos no van a trabajar! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Hombres! ¡Infieles! ¡Aaah! ¡Exa cuando venimos! ¡Hombres! ¡Infieles! ¡ run solo! ¡Los谷! ¡Ah! ¡Infieles! Vamos a reads histerna Volus! ¡Komma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Horga por flojos! Por flojos no fuiste a trabajar hoy ¡Horga por flojos no fuiste a trabajar hoy! ¡Horga por flojos no fuiste a trabajar hoy! ¡Jajajajajajajaja! ¡Lala uva juan! Como nos mantiene su suegra sendo espantado mantenido como hombre son felices como los mantiene su suegra que es mi vida cleaning trabajo ¡Ah! ¡Hombre, güey! Trabajas, pero en el descanso, cuidas el bañario. ¡Ah! ¡Ah! Es como lo mantiene su vieja. Es como lo mantiene su vieja. Es como maté de mujer, que cosa. ¡Yo la amo, güey! En el descanso, cuidas el bañario, güey. La guitarra. Yo no voy a tomar los palitos. Lo parió, pero si ya no te queremos dar. ¡Infelices! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ahora que viene que ustedes ya me están matando a la verga! ¡Para ahora que viene que ustedes ya me están matando a la verga! ¡Para ahora que viene que ustedes ya me están matando a la verga! ¡Ya me están matando a la verga! ¡Pero con educación, güey! ¡Campiropas, campiropas! ¡Discúlpeme! ¡A que le quedó el saco, nada más! ¡No, no, mire! Yo vine a pedir permiso. ¡Para ahora ya han visto que amorra, eh! ¡Vamos a dejar! ¡Para ahora! ¡Para si lo han visto! ¡Vamos a champear con la pasta! ¡Y mandó al chino a la verga! ¡Y mandó a la verga al chino! ¡No, no, no, no! ¡Está muy feo! ¡Han visto a todos los chinos! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Enseñales a tocar chivato Enseñales a tocar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los en tal quietud, pues no vengo en solicitud, porque sí vengo invitado en el nombre de Jesús a este bandango llegado ¡Vamos! ¡Se divierte! ¡Vamos a Pedro! ¡Vamos! A este bandango he venido con la intención de decir que también vengo a servir a la madrina y padrino siendo mi amor tan fina no he tenido ni que hacer coronitas de laurel ni ramas de filigrana ¡Viva señora Santana y el patriarca San José! ¡Viva señora Santana! ¡Viva señora Santana y el patriarca San José! Les pido con hidalguía que no haya ningún quebranto Tenga un besito de santo en el nombre de María El Padrino Azul Aurel, la Madrina es una rosa El novio es un clavel, la novia una mariposa Con amoroso destino y tan crecido va y ven Hoy damos el parabén al que nombran por padrino Que se ha mostrado tan fino en honrarlos como a quien Dando el sacramento a aquel que ante Dios él es testigo Por eso, amoroso digo, el Padrino es un clavel ¡Suscríbete al canal! Una perla peregrina que del mar fue sacada Hoy se ha titulado la que nombran por madrina Que se ha mostrado tan fina en acción tan primorosa Una rama muy hermosa de donde depende esa flor Pues mirando su color, la madrina es una rosa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.